Aquí representando a Enel, en la casa de la región, con fuertes palmas. Enel, a ver. Una chica en sí. A ver esas palmas, la gente, la gente es las palmas, ese apoyo. Y ahí los regalos, así que... Y un lado los brillos. A ver, otro. El hermano, los brillos, los brillos. ¿Qué? Ya bueno, aquí somos NT, MC, Bota, aquí representando a SMP. Cada vez que me miras, siento que suspiras, con esa sonrisa que a mí me hipnotiza. Siento la risa que mi alma martiriza. Pero por un beso tuyo, mi vida yo daría hasta el fin del mundo. Yo viajaría, si es que tú a mi lado vas a estar. Porque voy a luchar, para junto a ti estar. Pero no me importa, si tú piensas que no existe el amor. Yo no lo he mostrado y he escogido lo mejor. Si tú me haces daño, no sé qué es lo que haría. Porque a tu lado, la magia se iría. Por ti, mi vida no daría. Y más, mi labio no tocaría. No. No puedo más, soportar que te vas, que me dejas solo. No puedo más, soportar que te vas, que me dejas solo. No puedo más, si no estás, no seré capaz de soportar que tu amor se terminó. No puedo más, si no estás a mi lado. No puedo más, soportar que te vas, que me dejas solo. No puedo más, si no estás, no seré capaz de soportar que tu amor se terminó. No puedo más, si no estás, no seré capaz de soportar que tu amor se terminó. No puedo más, si no estás, no seré capaz de soportar que tu amor se terminó. No puedo más, si no estás, no seré capaz de soportar que tu amor se terminó. No puedo más, si no estás, no seré capaz de soportar que tu amor se terminó. No puedo más, si no estás, no seré capaz de soportar que tu amor se terminó. ¡Gracias!